Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, en este momento vamos a regresar con mi compañero Efren Arguelles, quien se encuentra en la carretera México-Pachuca, con la información que ya le adelantábamos y que usted debe tomar en cuenta, porque podría traer complicaciones aquí a esta ciudad capital. Efren, te escucho adelante. Así es, mi querida Dalí, lo informamos de manera oportuna, ya estamos en el lugar. Esta mañana, integrantes de los 400 pueblos han ingresado e intentan ingresar hacia el Distrito Federal. Llegaron sobre la autopista México-Pachuca y exactamente aquí a la altura de Puente de Fierro, como se conoce esta zona, que es a un kilómetro de llegar a Indios Verdes para ingresar hacia el Distrito Federal. Este grupo de integrantes de los 400 pueblos ha sido retenido por parte del personal de la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina. Todo esto porque los integrantes de los 400 pueblos pretenden realizar un campamento, un plantón sobre el Eje 2 Norte, a la altura también, y al cruce con el Eje Central Lázaro Cárdenas, en el perímetro de la zona norte, muy cerca de la zona centro del Distrito Federal. Llegaron a bordo de por lo menos siete autobuses de puroforáneos, pero en este momento aquí continúan en este punto y debido a toda esta movilización por parte de los integrantes de los 400 pueblos y personal de la Secretaría de Seguridad Pública, esto ha comenzado a generar demasiados problemas de tránsito sobre la autopista México-Pachuca. Desde el perímetro de Santa Clara están reportando caos vehicular esta mañana. Para usted que viene del Estado de México hacia el Distrito Federal y por supuesto está bien informado a través de Cadena 3 Noticias, mucha paciencia, amigo conductor, y también es importante considerar varios minutos para llegar a toda esta zona en un conflicto vehicular que se está registrando esta mañana por el arribo de integrantes de los 400 pueblos que pretenden llegar hasta la zona centro del Distrito Federal, mi crea y Dalí. Efraín, pues antes que nada, por ser el único medio que está reportando en estos momentos las complicaciones que podríamos tener el día de hoy en el Distrito Federal, pero también para las autoridades que a final de cuentas es pues esta ambigüedad entre las manifestaciones que sí se logran realizar y las que no y lo complicado que puede llegar a ser en algún momento ese punto si es que estas personas se empeñan de una manera pues no tan amable pues tratar de seguir adelante con estas protestas que piensan realizar el día de hoy. ¿Qué dicen las... En este momento no está permitido, no está autorizado por parte del gobierno del Distrito Federal que ingresen este grupo de integrantes de los 400 pueblos por los cuales han retenido aquí exactamente en el ingreso de la autopista México-Pachuca hacia el Distrito Federal ha iniciado el diálogo y por supuesto están esperando que en relación a este diálogo tengan una respuesta favorable y que decidan retirarse de este punto para evitar que ingresen a la capital y eso genere problemas posteriores no solo en la zona centro también en el perímetro de la zona norte de la ciudad. Por el momento la respuesta ha sido rápida por parte de personal de la Secretaría de Seguridad Pública autoridades del gobierno del Distrito Federal que están en diálogo aquí ya con los integrantes de los 400 pueblos y tal. Bueno, al menos existe esta apertura por parte de estas personas de entablar este diálogo y las autoridades también pero conocemos, Efren, cuáles son las peticiones que tienen estas personas para poder retirarse. Precisamente aquí están con las personas de los 400 pueblos ¿Cuáles son sus peticiones de manera muy rápida? Mire, nosotros estamos traemos una queja ante la Comisión de Derechos Humanos venimos a presentarla de acuerdo a las violaciones cometidas por exgobernadores en Veracruz Dante Delgado Miguel Alemán Patricia Chirinos y sus colaboradores hoy nos encontramos con que también aquí en el distrito están violando nuestras garantías ya estábamos en el Distrito Federal nos sacó la policía nos retiró nos vino a tirar aquí también es otra violación más que sumamos a las ya pasadas le agradezco mucho Ahí lo tienes mi querida Dalí es la petición por parte de los integrantes de los 400 pueblos que aquí continúan en el ingreso de la México Pachuca hacia el Distrito Federal parte de sus demandas y aquí van a continuar para trasladarse hacia las oficinas de derechos humanos y Dalí Bueno pues adelantamos que Efraín de la voz de los protagonistas aquí lo escuchó primero que ningún otro lugar en esta primera emisión cuáles son sus peticiones y cuál es la situación actual en esta carretera México Pachuca que la gente tome sus precauciones y por supuesto estamos al pendiente en el minuto a minuto cómo se va desarrollando Gracias Efraín regresamos contigo más adelante Estaremos al pendiente para seguir informando buenos días Buenos días Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos